Hola a todos, a otro video más, vamos a continuar con el mangacito y vamos a empezar el capítulo 34. Mei, ¿qué te pasa? Yuzu, ¿qué? Yo... Espera Mei, no hace falta que te pongas mal, te dije que puedes decírmelo cuando te sientas preparada. ¿Y si ahora es el momento en el que tengo que decírtelo? Es que así parece que yo te estuviera obligando a decírmelo, a decirlo, es verdad, perdón. Uf, me estoy congelando, y eso que hizo calor durante el día es como un recordatorio de que el verano está por terminar y me pone un poco triste. Volvemos a casa, me dio hambre. Eh, y seguramente mamá también nos esperará con el estómago vacío. Sí. Las manos de Mei temblaban, y no era por el frío. Quizás al darme cuenta, interrumpí esas palabras de Mei que me moría de ganas por escuchar. Mira que ya me parecía mucho, pero... Es una barbaridad las tareas del colegio, no se terminan más. Eh, ¿cómo que dice? Eh, después de terminar las clases de repaso, me confié y lo único que hice fue divertirme. Ahora estoy en problemas. ¿De verdad soy capaz de hacer todo esto? Ah, estoy haciendo la tarea. Te re juro que la estoy haciendo. ¿Mmm? Desde que volvimos del viaje, veo más seguido esa expresión de tristeza en la cara de Mei. Tendría que invitarla a salir de algún lado. Así podría hacer que se sienta mejor. Esa es la idea, aunque... No sé cómo voy a terminar con todo esto. Ah. Ey, Mei. Cuando termine la tarea, ¿qué te parece si tenemos una cita? Te prometo que voy a tener todo hecho antes de que nos quedemos sin vacaciones. Dale. Está bien, pero hasta que no termines con eso, no. Sí. Ahora tengo una motivación para seguir hasta terminar. ¿Ja? Qué temprano, Matsuri. ¿Todavía no llegaron las demás? No. Ya veo. Entonces las voy a esperar mientras me imagino que aparecen agarradas de la mano. Mejor me siento. Eh, nene. ¿Sí? Si Yuzu y la senpai Teniguchi se tuvieran que separar, ¿qué harías vos? Pero eso es algo que jamás podría pasar. No hagas chistes con esas cosas. Es solo una suposición. A ver. Supongo que haría todo lo posible para intentar que siguieran juntas. Me imagino que haría eso. Aunque realmente no creo que eso pase nunca. No hay nada que hacer al final. Wow. Sí que llegaron temprano, ¿eh? Ah, se me va a tener Guchi. Me acaban de... Me acaban de llamar Yuzuchi. Dice que no puede venir porque no terminó la tarea. Ay, qué mal. Es una pena. ¿A esta altura todavía estás haciendo la tarea? Che, vos. Cortala con esa actitud mala onda. Soy yo la misma de... Yo soy la misma de siempre. Solo estoy un poco decepcionada conmigo misma por haber entrado en un juego que terminó siendo un embole. Vamos, nene. ¿Cómo qué? Si quieres, hoy escucho tus historias sobre lo que tú... Sobre lo que te gusta de Yuzu. ¿Eh? ¿En serio? Prepárate para escucharme medio día sin parar. ¿Será posible? Esto es muy complicado sin Yuzu. Te traigo las fotos en Pa... Shiraho. Muchas gracias. No hacía falta que vinieras hasta acá. No hay problema. Me quedaba de paso porque tengo que pasar a Puchi. Interesante. ¿Hubo algún cambio con Meihara desde ese día? Solo hablé con ella. Cosa del comité. Un día que me tocaba el turno durante las vacaciones. Así que no sabría decirte. Bueno, ya veo. ¿Hasta dónde avanzó el tema del compromiso de Meihara? Mira, escuché que hubo algún problema con el chico con el que estaba comprometida. Pero parece que eso pudo resolverse. Aunque solo son rumores. Entiendo. Si eso es verdad. ¿Eh? Quiere decir que el tema de su compromiso se aprobó. Sin que Meihara sepa quién va a ser su pareja. Me temo que sí. Y ella estuvo cargando con ese peso mientras hacía las tareas del comité. Sin duda es una diosa. Sin embargo, si estaba con ese estado emocional no me sorprendería que se haya dejado llevar por una emoción pasajera. Y por eso terminó aceptando el anillo. Yo no sé qué puedo hacer para ayudar a Mei y Mei. Aunque hablará con Yusua y Hara para separarlas. Creo que ya es demasiado tarde. Estoy al tanto de todo lo que hiciste por Mei. Y ella también lo sabe. Dicen que el amor es algo que no se elige. Por eso es normal que surjan obstáculos en el camino que hay que superar. Lo que nosotras podemos hacer ahora es confiar en el camino que ella elija. ¿Suena el teléfono? Yo atiendo. Gracias, Mei. ¿Hola? ¿Abuelo? Sí. Sí, entiendo. Hasta luego. ¿Vas a salir, Mei? Sí. Hoy vuelvo tarde. Decile a mamá que no hace falta que me prepare la cena. Está bien. Mei, me voy. Ah, Mei, espera. ¿Qué? Bueno, la cuota de hoy, lo del beso diario, ¿te acordás? Y bueno, ahí continuamos el capítulo 33. Espero que les haya gustado. Si les dejo un like, comentario, se pueden suscribir al canal. Si no se les dejo un like, que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!